Doctor George, podólogos profesionales tiene el agrado de presentar la sección de podología. Bueno, pues vámonos con el doctor George, que ya está listo y preparado. Doctor George, ¿Cómo está? Mi Ceci a tus pies. Gracias, doctor George. Hoy nos trae una invitada también hoy aquí en Arriba Corazones. A ver, doctor, adelante. Todos oyen un micrófono, platíquenme. Doña María de Jesús, chiquita para todos nosotros, la cual nos llega con un problema. Siga. A consulta. Y platíquenos qué tiene, lo que tenía doña chiquita. Señora María de Jesús Martínez, bienvenida, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Muy bonita, señora, un aplauso. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. A ver, platíquenme, ¿Qué le pasó en su pie? Pues. Estaba mal de mi pie llegué con el doctor, pues muy desesperada, porque yo ya tenía muy, año ocho meses, con mi pie y nadie me atinaba, anduve con muchos doctores por muchas partes, y no, y él con diez días, diez terapias. Ah, caray. Mi pie a, pues ya como quien dice está sanado. Con diez terapias. Con diez terapias. ¿Y qué es lo que tenía a ver, doctor? Vas a ver las imágenes ahorita, ella tenía una gran úlcera, tenía una celulitis de lo que vamos a llamar, tenía edema, y ahorita ya podemos nosotros observar su pie, que se encuentra completamente sanito, todavía trae la costumbre de cubrírselo, de vendárselo, tiene desesperación. Está ahí lo tenemos a lado de la derecha, mira. Ajá. Es un pie que tenía costras, úlceras, y que en momentos nos decía que esta celulitis, que es una infección común en la piel causada por bacterias, que tiene la comezón, que le está dando ese tipo de problemas, bueno, pues nosotros encontramos aquí que el problema se ha se ha eliminado. Vamos a las imágenes. Sí, claro que sí. Entonces vamos a manejar nosotros, que a la hora que tenemos este tipo de problemas, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo en momentos nos empieza a dar? La celulitis afecta con más frecuencia las extremidades inferiores, o sea, nuestros pies, más ahorita por el río, en donde nosotros con la palpación vemos que está una zona eritematosa, hinchada, como lo vemos ahí. En casos graves puede haber inclusive ampollas, edemas, hay la linfangitis que ya hemos platicado antes, que es más que un edema, ya la presencia de bacterias. Esa celulitis que normalmente la gente empieza a tratarla con antibióticos, medidas generales, el reposo, pero no se corrija, y tenemos los pies de ni chiquita, el antes y el después, mire, ahí está como nos llega ella con la ulcerita, como ya empieza a desaparecer completamente hasta el grado que ahorita ya su piel, ya en un momento ya no tiene esas escaras, esas escamas, trae algo que llamamos queratodermia, entonces se ha desaparecido todo esto. ¿Qué afecta normalmente la celulitis? Afecta la capa de la piel y por abajito puede llegar hasta el tejido graso, y cuando la persona empieza a rascar, bueno, pues se va a originar una úlcera. ¿Quiénes lo padecen? Personas que tienen obesidad, problemas genéticos, falta de ejercicio, dieta excesiva, el tomar mucha sal, el consumo de alcohol y tabacos, el estrés, las bacterias, los estafilococos. ¿Qué hacemos nosotros en una atención podológica? Bueno, pues todos estos pacientes que presentan esas callosidades, esas celulitis y las infecciones, es muy importante, lo primero que tenemos que hacer es un examen. La piel normalmente tiene muchos tipos de bacterias, aquí vemos otro antes y después, el momento llega la piel, lo sentimos como que se están encruzando, está oscura, hay mala circulación, o sea, si lo dejamos así, pues esta persona va a terminar con una amputación. Vemos el después, como la piel se ha restaurado, ha mejorado el color, mejora la circulación, ya no ir y tema, desaparece la fiebre, el dolor, la inflamación, como vemos en ese pie ahí, toda esa zona que abarca el segundo dedo que está eritematoso, que está hinchado, enrojecido, que en un momento esto va a ser base para que aparezcan las infecciones y que afecta, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues vamos a tomar radiografías, tenemos que explorar que en un momento el paciente no tenga aparte otro tipo de problemas más profundos, como es una infección, lo pasamos a nuestro laboratorio, hacemos hemocultivos, checamos lo que es la sangre, vemos que el paciente no tenga anemia, leucocitosis, vemos dentro de esto cuál es el área afectada, le hacemos un Doppler, y bueno, pues nos vamos a dar cuenta que a la hora que estamos haciendo esto, pues ya empezamos a corregir nosotros el tipo de problema, parece que se repitieron las imágenes, vamos hacia atrás con las imágenes, entonces nos estamos dando cuenta de que estamos encontrando nosotros este tipo de problemas, y ahí tenemos ya la primera, el oxígeno, sí, el oxígeno, lo que pasa, el exudado que se presenta normalmente nos da una disminución de oxígeno, nos da una disminución de los nutrientes, la piel mira, empieza a resecarse, como cuando la piel con la tierra no tiene el momento del agua suficiente y se hace ceniza, la gente se rasca, vemos en la parte lateral de la paciente como se hizo una ulcerita, estamos viendo el pie como lo tenemos ahorita ya completamente restaurado, 10 días, lo que ya duró un año, ocho meses, que le daban medicamentos, pomadas, pero no se aplicaba un tratamiento local ahí, y entonces nos vamos a dar cuenta que tenemos que restituir esa necrosis del tejido, le estamos aplicando el transunido, es uno de los aparatitos que usted conoce muy bien, a la hora de esto empezamos a hacerle esas terapias, empezamos a hacerle ese barrido, vemos en la imagen superior todavía que se encuentran las ulceritas, vemos en la imagen inferior que ya se retiró primero la ulcerita, ya encontramos un primer cambio dentro de nuestro paciente, estamos viendo cómo aparece la evolución, y hay que ir definitivamente, ya a la hora que el problema sea corregido, ya mejoramos la circulación, y ahora ya lo que estamos haciendo únicamente es desestablecer ya todas las características de la piel de ella, y aunque esté en un momento siendo frío, pues ya ella va a tener que utilizar algunas cremas hidratantes, va a tener que tener cuidaditos, pero nos damos cuenta cómo con esto, pues hemos resuelto completamente el problema. Fíjese doctor, a mí esto se me hace muy importante el saber, ¿cuánto tiempo duró la señora María de Jesús? Dos. Después de que lo encontró, o sea, está de veras increíble ver el pie rehabilitado totalmente, hay que explicarles a la gente que nos está escuchando en radio doctor, que eso es bien interesante, el saber de que, espérense, stop, nada de estarse poniendo este remedios caseros, o que ya me recomendó un médico esto, vámonos con expertos en la materia que es con el doctor George, el pie de la de la señora María de Jesús está excelente totalmente, a como lo vimos. No hay úlceras, no hay esquemas, no hay escaras, no hay serosis, no hay carapodermia, es más, ahorita yo le pedí a ella, no se ha aplicado ninguna crema ni nada, y de como ella lo tenía ahorita, pues el pie normalmente se restituyó todo. Bien, pues entonces es bien importante, doctor, y decirle a la señora María de Jesús, ¿cómo se siente la muñeca? No, pues muy, muy contenta, muy agradecida, que Dios lo está alumbrando, y me, ya me siento que yo ya no soy yo, ya soy otra persona. Ya es usted, ya camina bien, ya se siente mejor, ya todo. Ya no me duele lo que yo sentía, ya no lo siento. Y ahora que le hicieron este tipo de tratamiento, que la rehabilitaron, y todo, ¿qué dice usted? ¿Por qué no conocía al doctor antes? Pues sí, lo malo que mi hijo, también lo bueno que mi hijo lo vio así en un programa de estos, y ya él fue el que me... Qué bueno. Era una de las cosas que yo quería comentar, que qué bueno que las personas están escuchando, ella nos escuchó en el radio. En la radio. Sí. En Radio Fórmula 790. Así es, y dijo, llevo a mi mamá, y cuando llega con la desesperación, y ve, dice, ¿cómo es posible? Yo veía su cara de angustia. Sí. Y ve, y veía, dice, ¿cómo es posible que llevo un año, diez meses, que he utilizado pomadas, medicamentos, he utilizado de todo? Y dije, doña Chuyita, lo vamos a lograr, y en diez días lo logramos. En diez días, en diez días. Perfecto, pues un aplauso. Un aplauso a la señora María de Jesús, que luego, luego, si su hijo nos escuchó por medio de Radio Fórmula, que la llevó con el doctor George, ya está rehabilitada, ya va a poder caminar muy bien, y seguir con sus sesiones, ¿verdad, doctor? Claro, y que se den cuenta que la promoción que le hicimos en Radio Fórmula. Vamos a la promoción. Se la mantuvimos. Muy bien. Y no pagó sus consultas, recibió su apoyo, y bueno, pues qué bueno que nos da Radio Fórmula esa oportunidad de mandar esta difusión, entonces, bueno, pues todos estos medios, todos los medios sociales que tienes, así, nos permite poder llegar a la gente. Gracias, doctor, de veras, muchas gracias, porque realmente el traer a las personas que están llevando su tratamiento, que ya están rehabilitadas, esto es muy importante para nuestro público, ¿sí? Y que puedes ver en diez días, mira, el antes y el después, como vimos en otro paciente, y aquí están, son hechos reales, a la hora que se hace un buen diagnóstico, un buen tratamiento, y bueno, todo el equipo que tenemos preparado en doctor George, porque realmente el tratamiento, yo di las indicaciones, pero fueron las muchachas las que diario, les daban con todo el gusto. Mucho gusto, y las felicito, y doy las gracias que me están atendiendo de lo mejor, muy, muy considerado, lo consideran a uno mucho. Ay, qué bonita. Muy bonito, muy bonito, sin nada de dolor, ni nada, bueno, le duele a uno lo que es natural. Lo que es natural. Pero lo tratan a uno. Muy bien. Muy bien, lo que sea, todo, todo su equipo. Qué bueno, señora María de Jesús, la felicitamos, felicitamos a su hijo también, que llegaron a buenas manos con el doctor George. Doctor George, lanzamos nuestra promoción el día de hoy. Claro que sí, me parece si las personas que nos están viendo por la televisión, nos están escuchando por el radio, por los medios, y se comunican al treinta y treinta y tres, treinta y seis, dieciséis, cincuenta y siete, once, treinta y tres, treinta y seis, dieciséis, cincuenta y siete, once, y nos digan que nos están viendo en la Riva Corazones, tienen su consulta de cortesía, no esperarse ahorita en este tiempo de fríos, que nuestra piel se reseca, que tiene úlceras, a que esto se complique. Y decirles todo lo que nos ofrece el doctor George. Claro que sí, tenemos un área de diagnóstico, nuestra área de rehabilitación, de atención podológica, por podólogos profesionales, titulados, tenemos podiatras, cirujanos vasculares, ortopedistas, nuestra área de laboratorio, rayos X, calzado, productos para el pie, todo lo que se requiere en su pie, lo tenemos el doctor George Misesi, y bien importante decirles que nuestra matriz es Avenida Arcos dos seis ocho, Colonia Arcos Sur, Avenida Arcos dos seis ocho, Colonia Arcosur, pero ahí te pueden dar la dirección de todas nuestras demás sucursales. Perfecto, recuerden, vamos a hablar en estos momentos con el doctor George, hacer mención del programa de Arriba Corazones, porque tenemos nuestra primera consulta, totalmente gracias. Claro que sí. Dirigirse a qué teléfono, doctor? Treinta y tres, treinta y seis, dieciséis, cincuenta y siete, once. Avenida Arcos dos sesenta y ocho, Colonia Arcosur, y vive la experiencia de tener unos pies saludables solamente y nada más. Con el doctor George. Muy bien. Señora María de Jesús, que le vaya muy bien. Felicidades, mi muñeca. Muchas gracias. Igualmente, gracias por todo, doctor. Gracias, mi muñeco precioso, mi angelote, que le vaya muy bien. Estamos. Nos vemos para la próxima. Vamos a esto, señor productor, adelante. Doctor George, podólogos profesionales, tuvo el agrado de presentar la sección de podología. Gracias.